Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, desde donde sea que nos acompañen. Es un placer estar con ustedes para esta edición de SG Virtual enfocada en low-code. Y justamente, ¿por qué hacemos esto de low-code? Pues, porque es algo que se necesita, ¿no? Es algo que está sucediendo en la industria. Y aunque no es algo nuevo, y ahorita platicaremos más a fondo en este panel, es algo sobre lo que necesitamos platicar y como desarrolladores o personas involucradas en tecnologías de información, debemos entender de qué se trata, cómo interactuar con él, aunque ustedes sepan desarrollar, sepan programar y pudieran decir, ah, yo no necesito low-code, no es para mí porque yo sí sé programar. Ese puede ser un escenario, pero de todos modos van a interactuar con herramientas y aplicaciones hechas, con herramientas low-code o no-code. Pero adicionalmente, como veremos en el panel, también hay low-code para desarrolladores, ¿no? Y, de hecho, Priscila nos va a platicar más sobre eso. Y si ustedes son usuarios de negocio, son personas que no programan pero requieren aplicaciones, pues también se necesita, ¿no? O sea, no conozco a ningún desarrollador. Creo que nadie aquí conoce a ningún desarrollador de software que esté empleado en una empresa y que diga, ah, no tengo nada que hacer, ¿no? Mi queue, mi backlog está vacío, no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, todos, todos los que pueden desarrollar software tienen una lista larga que va creciendo y creciendo y creciendo. Es así como esa pila de libros que tenemos que algún día vamos a leer y nada más va creciendo, pues todos estamos así, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos ampliar, habilitar a más personas para que puedan construir software, porque cada vez se requiere más software, ¿no? Ya nos alcanzó el futuro en este mundo dirigido por software. Entonces, ya nos alcanzó el destino y ahora todas las empresas necesitan software para todo tipo de cosas. Entonces, bueno, no tiene caso ahondar más en por qué necesitamos más software. Todos los que están viendo aquí saben por qué. Entonces, vamos a comenzar justamente con este panel en el que tengo con, estoy muy contento de tener a este trío de panelistas que de hecho está bastante interesante por el enfoque que aporta cada uno y les platico. Tenemos con nosotros a, y disculpen el orden en el que los voy a presentar. Normalmente presentaría a Priscila, a la dama primero, pero por el enfoque de temas te voy a presentar al último, Priscila, perdón. Tenemos con nosotros a Gastón Milano. Él es CTO en GeneXus. GeneXus, pues ya nos platicará Gastón ahorita en un momento, pero es una herramienta, digamos, pure play, low code, madura, que tiene bastante tiempo, ya nos platicará Gastón. Y digamos que son una herramienta pure play que ha estado bastante tiempo en este espacio y ha ido evolucionando. Tenemos por otro lado a Jesús Guzmán, que es Digital SharePoint Microsoft. Y él, digamos, que está ahorita un poco más involucrado en varias cosas, pero de lo que nos viene a platicar hoy, de lo que va a estar presentando durante SG Virtual, es sobre la parte de Power Apps de Microsoft. Que ahorita platicaremos más, pero justamente ayer estaba aprendiendo que es, bueno, hay low code y luego dentro de low code hay no code, ¿no? Que es, no se programa nada, o sea, todo es drag and drop. Entonces, no code es un subconjunto de low code. Pero bueno, ya esas discusiones filosóficas, ahorita si quieren las abordamos y si no, durante el evento las estaremos platicando. Pero bueno, lo que les quería decir es, Jesús pues viene a platicarnos más sobre esa parte de Power Apps y cómo habilitar a usuarios de plano no programadores para que puedan construir apps. Y también tenemos con nosotros a Priscila Heller. Ella es gerente de soporte en GitHub. Hola, Priscila. Y Priscila justamente nos va a platicar sobre lo que está haciendo GitHub para, digamos, lo que sería el low code para desarrolladores. Que tiene que ver con automatizar los flujos de trabajo de los desarrolladores, ¿no? Con GitHub Actions y con otras cosas que estaremos platicando ya tanto en el panel como en la sesión que va a presentar Priscila el día de hoy, un poco más tarde. Entonces, habiendo comentado esto, nada más antes de comenzar con algunas preguntas, quiero dejar unos datos que me llamaron la atención ahora que estaba investigando sobre este tema para quienes digan, no, eso del low code es algo de nicho o es algo que ahorita está de moda y ya. Según, de acuerdo con Gartner, cerca del 65%, o sea, dos terceras partes de la actividad de desarrollo de software que se haga para el año 2024, o sea, en tres años más. El 65% de las aplicaciones que se estén desarrollando va a ser utilizando herramientas de low code. O sea, va a estar alguna forma de low code involucrada en el desarrollo de dos tercios de las aplicaciones de software empresariales en tres años. Es un número significativo. Eso significa que si ustedes, por este ejemplo, son gerentes en el área de TI en una organización, pues dos tercios de las aplicaciones que se desarrollen bajo su portafolio o que ustedes vayan a tener que estar manteniendo, van a ser con estas herramientas. Entonces, necesitamos estar enterados, involucrados, cómo se van a manejar, cómo se van a construir, cómo se van a administrar esas aplicaciones. Igual, otro dato de Gartner es que justamente para, también para el 2024, típicamente, tres cuartos de los corporativos, o sea, 75% de los corporativos van a utilizar al menos cuatro herramientas distintas de low code en su ecosistema. Entonces, digo, es algo que llama la atención, es algo que, o sea, la queramos ver o no, es una nueva realidad, ¿no? Y a lo mejor algunos de nosotros piensan o tienen muy acotado low code como algo de nicho, pero realmente es algo que está permeando. Ahorita que platicamos durante hoy y mañana, vamos a ver que posiblemente nosotros estamos usando, muy probablemente estamos usando low code, ¿no? Y no lo estamos contemplando así. Entonces, bueno, habiendo hecho ese contexto del tema y por qué es interesante que discutamos al respecto tanto ahorita en este panel como durante el resto de las charlas que tendremos hoy y mañana, vamos a comenzar y quisiera, tengo unas preguntas dirigidas para cada uno de ustedes y quisiera comenzar por ellas y luego ya vamos enriqueciendo la charla con comentarios compartidos. Pero primero que tengo unas preguntas particulares dirigidas a cada uno. Entonces, primero, Gastón, quisiera que, digo, ustedes, GeneXus, para quienes no conocen GeneXus, es una herramienta, bueno, más bien que Gastón nos platique un poco más, pero yo les decía que es un pure play, lo que yo llamaría un pure play para low code y son una herramienta madura en este espacio. Cuéntanos un poco, ustedes, que ya tienen tiempo en este espacio, ¿cómo ven el momento actual? ¿Por qué es interesante? ¿Cuál es la dinámica que ven ustedes, digamos que, pues, como alguien ya, como una compañía con bastante experiencia en esto? Bueno, gracias y buenos días a todos. Gracias a todos. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, a ver, nosotros en GeneXus, nosotros creemos que sí, efectivamente, es un momento muy interesante en la industria del software toda, no solo para el low code, ¿no? Es decir, es un momento, obviamente, pospandemia, en donde hay un conjunto de industrias que fueron favorecidas por la pandemia y hay otras industrias que fueron atacadas, si se quiere, o debilitadas fuertemente por la pandemia. Ambas industrias, tanto lo que podríamos llamarle los ganadores como los perdedores, ambas industrias necesitan salir o aprovechar las oportunidades, salir de algunas crisis o aprovechar las oportunidades construyendo software, ¿no? Entonces, en realidad, algo que nosotros visualizamos allá por el 89, cuando hacer un sistema de más de 500 tablas y hacer el mantenimiento automático de eso, era realmente muy complicado hacerlo a mano, escribiéndolo código línea por línea. Y, por tanto, allá nace GeneXus en 1989 para crear sistemas alrededor de AS400 con cientos y miles de tablas creadas automáticamente y programas que, utilizando inteligencia artificial, se generaran en forma automática en vez de ser escritos manualmente. Esa misma situación en donde nosotros vimos, si se quiere, una crisis de complejidad en aquel momento, ya en los 90, en aquel momento había una crisis, en cierta forma, lo mismo que sufrimos hoy, ausencia de desarrolladores, aumento de la complejidad. Bueno, hoy, luego, post-pandemia, en donde necesitamos construir software en forma flexible, en forma ágil y con costos razonables, obviamente que lo que es hoy se ha dado a llamar low-code, en otros momentos tenían otros nombres, como herramientas case, rapid application development tools, etcétera, etcétera. Bueno, hoy tiene un nuevo nombre, pero este nuevo nombre, lo que ha pasado ahora es que muchos se dieron cuenta que la forma de construir software como veníamos construyendo es inviable. Es inviable porque hoy la complejidad de lo que tenemos que construir ha aumentado. La cantidad, el boundary, digamos, los límites de los sistemas que tenemos que construir hoy son mucho más amplios, mucho más grandes lo que tenemos que construir que lo que construíamos antes. Hemos, nuestros usuarios, que antes eran eventualmente usuarios que nosotros los elegíamos, ahora eventualmente exponemos nuestro software a cientos, miles, millones de personas. Por tanto, los requerimientos no funcionales de ese software, entre los cuales se incluye la seguridad y la privacidad, tan importante en estos días, es realmente un desafío muy fuerte, como para decir que cada vez que vamos a construir un sistema, lo vamos a construir desarrollando software manualmente. Por tanto, es a donde entran, digamos, increíblemente en la industria del software es la única industria del software, es la única, una de las únicas industrias que no utilizaba el software para construir software. Es decir, nadie piensa construir un Tesla sin antes modelarlo. O sea, se modela la industria automotriz, en la salud, cualquier industria que uno pueda pensar se modela antes de ir a escribir las cosas en forma manual. En la industria del software eso no existía y, de hecho, hasta hoy muchas veces reinventamos la rueda. Bueno, lo que es GeneXus es software que crea software. ¿Cómo lo hace? Es, bueno, utilizando modelos. A partir de esos modelos utiliza inteligencia artificial para convertirlo en software funcional. Que eventualmente esa inteligencia artificial va aprendiendo cosas y, por tanto, no va a cometer por lo menos los mismos errores que, por más que yo tenga un muy buen programador, los puedo cometer, yo me puedo olvidar de algún tema de seguridad o me puedo olvidar de algún tema de privacidad, me puedo olvidar de algún tema de experiencia de usuario, me puedo olvidar de muchas cosas. Y, bueno, en general, el software, la automatización, no se lo olvida. Eso es lo que hace GeneXus, que es básicamente construir software a partir de modelos. Y por eso, digamos, hoy se llama low code, pero en su momento se llamaba model driven development, etcétera, etcétera. Es decir, y hoy, digamos, el por qué es que necesitamos construir el software invadido del mundo y necesitamos construir software ágil, flexible y con bajo costo. Y por eso es el low code hoy. Perfecto. Bueno, ahorita en un momento más tendremos otra pregunta para dar seguimiento para que nos platique sobre lo que ha estado haciendo GeneXus al respecto. Pero antes de eso, quisiera preguntarle ahora a Jesús. Jesús, en el caso de las Power Apps, cuéntanos un poco a qué público están dirigidos, cuál es el tipo de aplicaciones que es más común construir con Power Apps. Entonces, ¿qué es Power Apps para los que no conozcan y a qué público están dirigidos y qué es más común construir? Sí, sí, claro, Pedro. En cuanto a Power Apps, deriva de la Power Platform, que es un conjunto de soluciones que engloban cuatro en específico. Power Automate, para hacer flujos de automatización en negocios. Power Agents, que es para hacer bots de manera más sencilla, igual low code. También deriva Power BI, que es la solución de Business Intelligence de Microsoft. Y, pues, ahora tenemos a lo que nos atañe ahorita, que es Power Apps. Power Apps es igual una solución low code e incluso no code, porque hay formas de hacer aplicaciones sin siquiera teclear una sola línea de código. Está enfocado a un ámbito empresarial, no está hecho para que tú lances una aplicación a la Play Store y que lo usen millones de aplicaciones, millones de usuarios, perdón. Y no, no, no está hecho para eso, sino para que dentro de tu empresa manejes la gestión de inventarios, manejes los, no sé, algún reporte para los pacientes en un hospital. Se usan aeropuertos, por ejemplo, para la comunicación entre diferentes estaciones, para saber, no sé, en seguridad hubo una incidencia y entonces manda notificar de inmediato al área correspondiente. También se usa para, no sé, ok, necesito sacar un pedido dentro de un equipo de cómputo dentro del almacén y entonces, ¿cómo lo registro? ¿Cómo automatizo eso? Puedes usar una Power App con un formulario muy sencillo para automatizar eso y vaciarlo en una base de datos en conjunto. Algo bueno que tienen las Power Apps es que se conjuntan con demás, con los demás, las demás soluciones de Microsoft. O sea, lo puedes conjuntar con soluciones de Azure, lo puedes conjuntar con algún bot, lo puedes conjuntar con Excel, con SQL Database, con muchas soluciones más para tener una aplicación más robusta. Y algo que a mí me gusta es que si no quieres la parte no-code, si quieres programar y personalizar un poco más, tienes opción para que alguien que le sepa la programación pueda meter código y pueda personalizarlo más. Lo han usado ya en el ámbito real, aeropuertos en Alemania, lo usa, por ejemplo, me parece que Toyota lo usa también dentro de sus procesos internos. Hay una empresa, déjame acuerdo, que la usa para auditar, que se llama Boost Alliance, no me acuerdo específicamente cuál es esta, pero es justamente enfocado dentro de tu organización. O sea, es para ello, es el mercado. Para lo que típicamente serían como aplicaciones departamentales, ¿no? Donde queremos que el usuario final pueda construir algo, en mis tiempos, y ahorita platicamos un poco más al respecto, pero en mis lejanos tiempos, pues, típicamente, por ejemplo, había aplicaciones usando Access, ¿no? O sea, un usuario de negocio creaba su base de datos en Access, y ahí le ponía unas formitas de captura, y la integraba, y ahorita vamos, digamos que a lo mejor como que Power Apps viene a ser la evolución 30 años después de eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos, ahorita platicamos un poco más. Priscila, cuéntanos, digo, lo que ustedes están haciendo, lo que está haciendo GitHub. Yo creo que muchos de nosotros que usamos GitHub nos hemos empezado a dar cuenta de esto de, ah, las acciones, ¿no? Y, ah, está curioso esto de las actions. Pero como que sí traen un plan bastante claro, una visión ustedes para ayudar a automatizar esto del workflow. Pero cuéntanos un poco más sobre esos planes. ¿Qué es lo que está haciendo GitHub alrededor de Low Code y cómo cambia su enfoque? ¿O cómo se complementa este enfoque de lo que ustedes hacen con lo que hacen otros vendors de software? Ah, sí, claro. Gracias, Pedro. Bueno, déjame, antes de que yo conteste tu pregunta, tengo que invitar a la gente que nos escucha ahora a un juego, un game. A cada vez que nosotros aquí, nosotros vamos a decir muchas veces, automatizar, ágil, y, déjame, porque yo he anotado, tomando notas, personalizar, bajo costo, y reinventar la rueda. Estos son tópicos muchísimo importantes para esta conferencia. Eso se va a escuchar muchísimo. Y eso también se aplica a GitHub Actions. Así que nosotros, o las acciones, no queremos reinventar la rueda. Nosotros queremos que usar la misma rueda que ya funciona para muchas plataformas, pero para que mucha gente la pueda usar también. Entonces, es como que democratizar una cosa que ya funciona. Entonces, con GitHub Actions, nuestro plan es permitir que la gente que ya trabaja con GitHub en alguna capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que son gerentes de comunidades open source, por ejemplo. Hay personas que son ya desarrolladores y desarrolladoras bien maduros y con mucha experiencia. Y hay gente también con muchos estudiantes. Yo veo mucha gente en el chat ahora que son de universidades que están aprendiendo ahora la parte de desarrollo o la parte de infraestructura o la parte de red. Y, entonces, si ustedes tienen que enfocar y usar mucho de su tiempo aprendiendo esas cosas nuevas, que el código sea la parte más sencilla. Y con GitHub Actions, ese es nuestro objetivo. Es permitir que la gente pueda usar GitHub para poner ahí su código, pero usar otras plataformas como Azure, que Jesús acabó de mencionar, o quizás, por ejemplo, LLS o Amazon, u otras plataformas tantas que hay Discord y Slack, para como que conectar todo su universo de desarrollo en un lugar, que es GitHub. Así que eso en conexión, por ejemplo, con Copilot, que es nuestra nueva funcionalidad y nuestro nuevo producto para también, bien decir, es una manera de ayudar, no solamente para que ustedes pasen menos tiempo preocupados y diciendo, perdón, que yo hablo portugués, así que muchas palabras son bien parecidas, pero al mismo tiempo bien diferentes. Pero para que no pasen tanto tiempo, así que preocupados con el código, pero que uno puede hacer un código bien fácil, pero al mismo tiempo, como dijo Jesús, aprender con personas que ya son más maduras en el desarrollo, uno puede aprender con ellos, y como usar aquel código o aquella práctica, con lo que se está atendiendo. Entonces, GitHub Actions permite que una persona puede, por ejemplo, usar la comunidad, encontrar o buscar un código o una acción que ya existe e implementar esa acción con su propio código. O sea que GitHub Actions no es específicamente una plataforma low-code o no-code, pero hay muchas prácticas que son bien parecidas. Claro, como que el enfoque es tanto, o sea, es como cuando decimos, ah, bueno, serverless sí tiene servidores, pero no los administras tú. Pues igual en low-code también es, sí hay código, pero no lo haces tú, ¿no? O puedes reusar, aprovechar, integrar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que hace GeneXus, pues ese código, como nos cuenta Gastón, ese código que se hace está siendo generado por el mismo software, por GeneXus. En el caso de lo que hacen con Actions, es, bueno, y con Copilot, es ese software realmente se está, pues sí, también hay involucrado, se está integrando software hecho por terceros, o también pues con Copilot se está generando software en base a inteligencia artificial. Entonces es bastante interesante. Justamente, Gastón, quisiera preguntarte, digo, ya platicamos un poco, nos has contado que ustedes tienen desde el 90, 89, ya, 30 años, más de 30 años en esto, y sí, justamente hemos visto que, ah, que los cases, los 4 GLs, y bueno, la necesidad sigue siendo la misma. Pero ustedes, digo, la verdad es que algo que admiro mucho de GeneXus es que siempre, año con año, están incorporando nuevas tecnologías, nuevas formas, o sea, están al tanto de, de cómo, o sea, van a la par de cómo van las tendencias de desarrollo, ¿no? Y de, ah, bueno, pues ahora, recuerdo hace unos años, cuando empezaron a sugirar APIs REST, ¿no? Y, ah, bueno, pues GeneXus también ya te genera tus APIs y REST y todo, ¿no? Entonces, cuéntame un poco más, cuéntanos justamente algunas cosas importantes sobre esa evolución que ha tenido GeneXus a través de estos 30 años. Bueno, sí, nosotros básicamente, nosotros no tratamos de adivinar el futuro, sino que básicamente miramos lo que está pasando y nos enfocamos en los problemas que tienen las diferentes olas tecnológicas, ¿no? A través de los 30 años, nosotros creemos que el diferencial de GeneXus con respecto a otras herramientas que existieron, ¿no? Porque decíamos, bueno, en un momento GeneXus estaba catalogado como una herramienta case, ¿ok? Y en un momento empezó a ser mala palabra, decir que eso es una herramienta case. Entonces, tratábamos de mantenernos separados del tema case. Pero nosotros sobrevivimos la ola de las herramientas case en donde lo que básicamente se quería construir, ayudados por computadoras, por computación, a construir sistemas en aquel momento para S-400, COBOL, utilizando RPG, etcétera, ¿ok? Esa primera ola de crear interfaces textuales, luego venía que había que construir aplicaciones Windows. Y ahí en ver herramientas case se le empezaron a llamar RAD Tools, RAPID Application Development, etcétera. Y nosotros caímos en esa categoría, ¿ok? Pero después murieron casi todas y nosotros otra vez no nos podíamos llamar RAPID Application Development Tools. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué qué? Porque vino la era web y eran tres capas y servicios. Y entonces, bueno, hasta ahora que llegó un nuevo nombre, nosotros de vuelta no teníamos categoría. ¿Y por qué hemos sobrevivido? Creemos, digo, a ver, esto es una visión personal de por qué hemos sobrevivido. Bueno, porque nosotros en GeneXus, realmente, en definitiva, más allá del nombre que hoy se llama low code, poco código, en realidad lo que nos importa es qué tipo de código se escribe. Nosotros, el código que se escribe en GeneXus es un código más orientado a las intenciones, un código orientado a la declaración de lo que se quiere hacer versus un código orientado al cómo. En definitiva, si uno mira la evolución del software, de las eras del software, uno ve que hubo una era en donde programábamos bastante procedural, con procedimientos. Luego viene una era orientada a objetos, en donde la composición y, bueno, y aspectos funcionales se empiezan a mezclar. Y creo que de a poco llegamos a donde nosotros, desde donde arrancamos nosotros, que es la era de construcción de software basada en modelos. La era de construcción de software basada en modelos, en donde pila de aplicaciones, de ingeniería, orientadas a modelos de otras industrias, pueden ser traídas a la construcción del software. Como nosotros abrazamos una teoría y una práctica de crear algoritmos de transformaciones de modelos utilizando inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial también era una mala palabra, porque en definitiva nosotros, durante los 90, la era fría de la inteligencia artificial, tampoco estaba muy bueno decir que utilizábamos inteligencia artificial para hacer software, porque decían, no, estos son unos mentirosos, o en realidad, ¿qué están haciendo? Y en realidad nosotros, para aquellos que tengan una idea, nosotros usamos Prolog, como el software, como el lenguaje de programación de inferencias, para a partir de los modelos, hacer inferencias de lo que quieren los usuarios. Y creo que ahora, como decía Priscila, y lo que está haciendo GitHub con Copilot, etc., es un aporte muy importante, porque si a esa orientación a modelos le vamos a sumar, aumentarlo a través de Machine Learning, de inteligencia artificial, en donde podamos aprender de esos modelos y construir transformaciones a nuevos modelos, ahí vamos a hacer un salto en calidad en lo que es construcción de software. ¿Cómo nos mantenemos? Bueno, básicamente es mirando lo que está pasando y aplicando esto, de decir, la combinación de intenciones de los humanos escritas en un lenguaje que le llamamos modelo. Y a partir de esos modelos, generar lo que esté de moda. Hoy hay que generar Android, iOS, hay que generar, en China hay que generar mini programs para WeChat, para Alibaba, habrá que generar Red Services, GraphQL, todo eso va a cambiar. Si hay algo que estoy seguro, es que va a cambiar. ¿Ok? Y vamos a ser obsoletos. De hecho, los frameworks de JavaScript hoy, el año pasado, decíamos que React era de lo mejor, y seguramente ahora estamos diciendo que Svelte es mejor y que lo que estábamos usando el año pasado era una porquería y lo de este año es esto, ¿no? Y bueno, ya aquel que era un gran programador React, ya dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? Está bien, todavía no. Y hay peleas infructíferas, porque lo que tenemos que hacer es software. Tenemos que hacer software y tenemos que hacer soluciones. Tenemos que estar, la ingeniería del software se tiene que mover mucho más al espacio del problema, del pensamiento del problema y de las intenciones, que al espacio de las soluciones. Tenemos 800 soluciones, 800 frameworks para resolucionar lo mismo y peleamos cuál es mejor, etcétera, y lo que necesitamos es construir software. Nosotros nos enfocamos bastante más en cómo describir software que cuáles son las soluciones de turno tecnológicas. Eso creo que es la clave de cómo GeneXus se ha mantenido pensando más en el espacio de los problemas que hay que solucionar en los sistemas de emisión crítica, aquellos sistemas que si paran, para toda la operativa de una industria, que de a ver cuál es mejor, si React, Angular, etcétera. Cualquiera, elegí el que quieras y te genera con el que quieras. ¿Ok? No tenés que estar discutiendo esas cosas. Perfecto. Jesús, justamente hablando de esto que decíamos de las power-ups y, bueno, que es la evolución de las aplicaciones de Access en cierta forma, recuerdo que uno de los problemas o uno de los dolores de cabeza, sobre todo para áreas de TI, era un poco la gestión de estas aplicaciones, ¿no? Que era, no, pues de pronto te encontró, o sea, había N aplicaciones de Access regadas por ahí en el departamento que nadie sabía, o sea, no había una forma centralizada de saber cuáles había, ¿no? Qué accesos tenían, manejar su seguridad, darles mantenimiento. De pronto, tronaba un sistema y resulta que era porque había una computadora por ahí que no se debía apagar, que tenía un post-it que decía no apagar y alguien la había apagado, ¿no? Y resulta que ahí corría a una aplicación. ¿Cómo ha cambiado todo esto? ¿Cómo hoy en día, o sea, qué hacen las power-ups para, cómo se ejecutan, cómo se administran para resolver toda esta problemática que había cuando los usuarios usaban, digamos, estas herramientas a escondidas de las áreas de TI? Sí, sí, claro, Pedro. Ah, mira, antes de contestarme, me gustó mucho el acercamiento que usó Gastón y hay algo que siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación o el mejor framework? No existe uno mejor, solo hay uno mejor para un caso y otro mejor para otro caso. Ya, eso es todo. Y bueno, ya antes de esa acotación y para que ya no se peleen, este, en cuanto a ahora, ¿cómo se hace power-ups? Mejor dicho, la power-platform, todo se ejecuta en la nube de Microsoft, una cosa llamada Azure. Son estos centros de datos enormes que están en diferentes partes del mundo y ya no tienes que preocupar porque tú le des el mantenimiento al equipo de cómputo. En ese caso, Microsoft se encarga de ello, se encarga de la responsabilidad del hardware, de la actualización y de todo lo demás para que tú te concentres en hacer la aplicación. En cuanto a la gestión de seguridad, de permisos de usuario, eso se centraliza mediante la plataforma, mediante Power Platform y desde ahí la administradora, administradora de TI pues puede decir, a ver, a ti te doy permiso de esto, tú tienes acceso a estas aplicaciones porque tú eres de esta área, pero tú no, porque tú eres de otra área y tienes estas aplicaciones. E incluso dentro de las aplicaciones puedes poner diferentes permisos para que una persona tenga acceso a una pantalla y a otra persona no. Eso ayuda, uno, a gestionar de manera más fácil y a que no sea este caos de quién sabe quién tiene acceso a esta aplicación como antes pasaba con Access, sino ahora ya puedes controlarlo. Dos, puedes delegar esta administración a otras personas e incluso definir diferentes roles para que puedan administrarlo de mejor manera, te puedan echar la mano e incluso puedes delegar este rol de diseñador o diseñadora de aplicaciones para que las puedan hacer y que el mismo, no sé, el mismo departamento de marketing pueda hacer su propia aplicación ya que ellos entienden el problema y el contexto y cómo está la operación ahí dentro, ellos pueden hacer su propia aplicación desde ahí y existen varios tipos de aplicaciones, de hecho existen tres tipos de aplicaciones de Power Apps hablando justamente de la evolución, está la aplicación justo basada en modelos donde tú tienes como tu modelo de datos y Power Apps con inteligencia artificial lo lee y dice ah, mira, esta es la aplicación recomendada o esto es lo que diseñé, el diseñador de lienzo en blanco donde literal tú tienes un lienzo para ti y tú le puedes poner lo que quieras y lo puedes guardar en una base de datos o en un Excel y también existen los portales que esta está más enfocada a hacer portales incluso ya al público en general a ver este a mostrar la información que se vacía dentro de las Power Apps y checarlas ahí y compartirlas con la organización y mucho más. Ya tiene diferentes herramientas de colaboración para que no sea un caos y un horror estar checando los permisos la seguridad y viendo y dándole mantenimiento a esta aplicación. Perfecto. Algo que me llamó la atención ahora que estoy investigando va relacionado con esta estadística que les comentaba o esto que premonición de Gartner que dice que el tres cuartos de los corporativos van a usar varias van a usar al menos cuatro herramientas distintas de este tipo y ahí tiene que ver con bueno entonces me imagino que hay distintas categorías distintos tipos o sea hay algo a lo mejor un tipo de herramientas que funciona mejor para cierto tipo de necesidades o organizaciones o proyectos y otra herramientas para este tipo quisiera preguntarles digo quien quiera tomarla a lo mejor Gastón que es el que es nuestro decano aquí por cómo ha visto la evolución de este ecosistema pero si alguien más quiere comentar al respecto ¿hay alguna categorización clasificación nichos dentro de esto de las herramientas low code? Me hiciste sentir viejo pero no hay problema ya está me la sentía cuando me dicen señor por ahí por la calle pero así que no pasa nada tengo hijos adolescentes bueno a ver yo creo que que si a mí me pasa continuamente ahora que me dicen mirá ahí salió esta herramienta low code mirala porque eventualmente es competencia o lo que sea y eventualmente ahora todo se llama low code o todo es no code porque en definitiva usuarios finales utilizando sistemas sin escribir código tenemos hace mucho tiempo por decir a ver y ya te iría yendo a tus categorías Excel lo tienen prácticamente todos los casi todos las empresas que conozco de alguna forma u otra alguien se las ingenió para tener alguna planilla Excel por ahí algún dark programming por ahí instrumentarla y yo no le echo la culpa a eso sino que es una carencia de la ingeniería del software que no ha logrado captar y automatizar y que esas cosas puedan tener un nivel de integración alto y lo que trajo Excel en su momento es permitirle a los usuarios la manipulación directa del output de lo que querían y eso es una potencia que hasta hoy en general más allá de que tenemos herramientas what you see what you get etc nadie puede obtener digamos todavía estamos en el camino de entonces pero sí creo hay un par de categorizaciones es decir hay herramientas que claramente son de BPMN de automatización de procesos de negocios donde uno bueno diagrama procesos más que toda la integración desde los backend servicios etc digamos hay muchas herramientas que hoy se llaman low code que están orientadas más a la automatización de procesos de negocio hay muchas herramientas alrededor de no code que también ahí están hay una gran variedad porque ya les digo mucha gente está diciendo que sus productos son no code pero eventualmente no permiten crear como power apps por ejemplo una aplicación rápidamente sino que lo que permiten es hacer yo que sé a partir de algunos formularios algunas cosas muy limitadas una de las cosas que vos mencionabas Pedro es relevante es decir el riesgo de una gran fragmentación en las diferentes empresas es algo que lo vamos a vivir y lo estamos eventualmente viviendo cuando entras a algunas empresas que bueno fueron por algunas herramientas no code sin una visión a largo plazo y eventualmente luego se encuentran en una fragmentación en donde la integración de eso termina siendo una pesadilla capaz que peor que la que se dice pan para hoy y hambre para mañana decir bueno resolví este problema ahora pero después mañana tengo tal y tal problema no hay una visión cohesiva de los sistemas yo creo que más allá de las herramientas que vaya a usar si son 3, 4, 5 vamos a tener que pensar en una estrategia no pasa nada con que elija una para la automatización de procesos otra para lo que es toda la creación y generación de mis backends y otra para lo que son los frontends y que vaya a una o dos nubes pero esas nubes tienen que ser nubes robustas que me permitan ciertas cosas hay una gran cantidad de herramientas que permiten automatizar y hacer cosas pero son solo digamos bastante propietarias en el sentido que la única forma que tengo es desplegar en sus nubes y eso hace que bueno que pueda correr ciertos riesgos de locking en el futuro con esas cosas por tanto también hay un conjunto de herramientas que si son no code o low code y me mantienen en su nube y no sé cómo hago si tengo que salir eso es un tema que yo las catalogo en low code con un fuerte locking en la tecnología que se haya elegido después hay una gran cantidad de herramientas que son de RPA ¿no? de Robotic Process Automation que también están como en una categoría a veces están incluidas en las soluciones de las plataformas low code y a veces no y bueno y así podríamos enumerar sí sin duda luego a su vez una gran cantidad de herramientas de modelado de low code para ciertos tipos de industrias como puede ser para la industria para los juegos puedo encontrar herramientas de low code de construcción de escenas y de modelos para juegos nosotros en particular en GeneXus estamos en el mundo de las aplicaciones de misión crítica esas aplicaciones de salud aplicaciones de bancos de un core bancario cosas que si paran se pierde dinero o se pierden vidas o pasan cosas y bueno por eso yo nuestra categoría en donde nosotros nos sentimos en nuestra categoría es Enterprise Low Code Solution pero bueno es por ahí hay una gran variedad entonces uno puede decir low code y te puede decir no low code no sirve y no sabes con qué cuáles de estas herramientas se toparon o te pueden decir no code no sirve y tampoco sabes hay que indagar un poco más porque podríamos decir que ya les digo desde Excel podríamos decir que Excel es una muy buena no code tool ¿por qué digo una muy buena no code tool? porque ya sabemos integrarnos con Excel porque hay mucha gente que sabe programar Excel y los usuarios finales citizen developers o usuarios saben utilizarla y saben manipularla por tanto más allá de que en general cuando entramos con un sistema queremos abolirlas sacarlas en realidad yo creo que hay que ir a un mundo en donde esos híbridos van a existir y tenemos que saber automatizarlas y saber sistematizarlas dentro de nuestros procesos de pipeline de construcción de software ¿no? Perfecto Priscila casi no te hemos dejado hablar perdón pero quiero presumirles quiero felicitar y presumirles que justamente hace unos días hace menos de una semana se acaba de publicar el libro que Priscila escribió sobre cómo automatizar flujos de trabajo con GitHub y les voy a poner el lugar de aquí en el chat para que le echen un ojo al libro de Priscila tenemos aquí a una published autora una autora publicada con nosotros Priscila cuéntanos un poco más para los que no conozcan Copilot es bastante interesante cuéntanos un poco más qué es cómo funciona y qué es lo que ustedes del lado de GitHub qué han aprendido sobre cómo se está usando Copilot bueno primero no se preocupen conmigo no hablando mucho porque es un placer muy grande aprender con Gastón y Jesús y Pedro claro y también con la gente en el chat porque a mí me encanta y yo no tengo muchas oportunidades de hablar con la gente que habla español así que para mí es siempre un placer muchas gracias bueno y después aquí está el libro yo tengo mucho gusto en hablar de él y porque también yo no estaba preparada hace unos meses para sentirme así que uy que soy una altura pero aquí está es como una prueba física no tengo como esconder bueno gracias pues mi mi foco en mi trabajo es con con productos empresariales así que hoy por ejemplo trabajamos con GitHub Enterprise Server hay un producto nuevo que GitHub está trabajando está creando hoy que se llama GitHub AI y esto es mi foco así que con Copilot yo he escuchado muchas cosas internamente pero más que todo he escuchado mucho de la comunidad entonces lo que yo sé es que Copilot hoy es una solución muchísimo utilizada por estudiantes porque están aprendiendo cómo escribir su propio código y a veces en lugar de hacer un Google o una búsqueda en Stack Overflow por ejemplo a ver qué pasa con algo que no está funcionando o con un pequeño pedazo de código que falta en la aplicación Copilot va a hacer eso todo para los estudiantes para la persona utilizando este producto yo sé también que es es una innovación muy grande hoy en el en el sector de TI porque no es necesariamente no es solamente una inteligencia artificial es como una herramienta de interacción así que la persona desarrollando el código tiene que poner alguna cosa ahí para que tenga un output y para que va a haber como una interacción de humanos y máquina y eso para mí es es como alguien puso ahí que la cabeza se explotó porque es bien nuevo es bien como que un paso más cerca de crear una cosa nueva con ayuda de la máquina entonces de verdad una conexión interesante que existe pero desafortunadamente yo no tengo mucha experiencia con copal porque primeramente es bien nuevo y segundo porque yo trabajo más con cosas empresariales ok perfecto oye y como ustedes que tanta atracción porque yo he visto actions algo que se me hace muy interesante o que he notado últimamente es como github y los actions se están convirtiendo también como en una plataforma de deploy de despliegue porque el otro día me sucedió que decía para instalar esta herramienta una opción es este descárgalo aquí o sea haz el download de esta herramienta o instala tu ambiente de desarrollo aquí y otra opción es vea este repo y corre esta github action entonces me llamó la atención que tanto se está usando esto y sobre todo las empresas que ya están empezando a usar github actions las empresas sí lo estamos usando todos los días para construir claro sin duda super y oh sorry perdón sí que estaba en mute esta es la la fase de la estaba en mute sí porque entonces por tres porque nosotros en github también usamos github actions muchísimo tanto para tareas como administrativas cuanto para tareas de desarrollo bien así crudo ok interesante bueno pues para las personas que nos están viendo les recuerdo que en la agenda de SG virtual vamos a tener charlas justamente con nuestros panelistas de hecho la charla que sigue en 10 minutos es a cargo de Gastón Milano aquí está Gastón que nos va a platicar más a fondo sobre GeneXus y cómo usar GeneXus para construir aplicaciones después de eso tenemos una charla con Priscila que nos va a platicar a fondo sobre github actions para quienes no conozcan github actions entren o quieran conocer más sobre github actions y qué trucos escondidos o qué recomendaciones mejores prácticas entre la charla con Priscila de github actions y después para cerrar las charlas de hoy tenemos una charla con Luis Miguel Medina de 4Js que también es otra digamos herramienta madura para en este espacio de low code que justamente nos va a platicar sobre cómo usar el ambiente de 4Js para construir aplicaciones y luego para quienes quieran conocer para todos ustedes que les interese averiguar más sobre cómo construir Power Apps o quieran recomendarle a uno a lo mejor ustedes dicen no a lo mejor este bueno siempre todo es interesante pero aunque ustedes sepan desarrollar aplicaciones digamos que a manita y dijeran yo no necesito Power Apps pero sí deben conocer a muchas personas que necesiten o que les ayudaría usar Power Apps Jesús nos va a dar un taller mañana de 11 a 12 y media ¿verdad? Jesús a las 11 de la mañana donde vamos a donde va a mostrar cómo cómo usar Power Apps para construir aplicaciones y aunque ustedes les decía aunque ustedes sepan desarrollar es interesante ver ok cómo se hacen las aplicaciones cómo se gestionan porque posiblemente si ustedes por ejemplo administran el área de TI o las aplicaciones de una organización justamente necesitamos estar enterados de cómo funcionan cómo se hacen cómo se administran para poder integrarlas con el resto de las aplicaciones que hacemos entonces estoy llegando a los últimos minutos de nuestro panel quiero ver quiero abrir a preguntas de nuestra audiencia y déjenme ver si hay alguna si hay alguna pregunta híjole no tenemos ahora sí que no tenemos una pregunta tenemos un comentario que le voy a hacer Gastón y también para que nos platique sobre eso sobre cómo ha cambiado o cómo es el esquema y tiene que ver con lo que comentaste del enfoque o sea el comentario es básicamente que GeneXus es muy bueno pero que el problema es el costo que no es tan accesible para cualquiera ahí ¿qué nos puedes comentar Gastón? Bueno sí eso siempre igual siempre hay una discusión de costo y beneficio digamos entonces en general es como todo el tiempo y la inversión en cantidad de gente que implica eventualmente hacer un sistema en donde tengas que hacer una aplicación móvil una aplicación web servicios backend etcétera etcétera ¿qué te implicaría eso versus la inversión? Igualmente en GeneXus más allá de eso que es todo filosófico para un para un enterprise nosotros tenemos muchos esquemas para aprender GeneXus y para empezar a utilizar GeneXus que son gratuitos digamos es decir de hecho bueno déjame pasar un aviso que vamos a estar dando un curso gratuito para el software guru para todos aquellos que se quieran conocer GeneXus y después GeneXus se da en las universidades hay GeneXus for startups en donde el costo es no sé bien yo no soy comercial pero más o menos no sé 100 dólares anual es una cosa software for startups software for students GeneXus for students es decir hay muchos planes y obviamente luego está el plan enterprise para una empresa como puede ser un banco en Japón que tiene que hacer sistema de emisión crítica y el costo ahí sí seguramente es mucho más elevado pero son diferentes tipos de sabores no significa para tener una licencia GeneXus hoy prácticamente hay muchas opciones para tenerlo a muy bajo costo o eventualmente hasta gratuito digamos en algunos planes también hay un GeneXus for software houses que también tiene un costo bastante accesible ok tenemos una pregunta que me voy a atrever a comenzar a contestarla y ahorita les dejo que ustedes enriquezcan más nos pregunta Luis ¿dónde queda la línea entre desarrollar una aplicación completa o resolverla con low code entonces como que lo que Luis parece o sea el punto de vista que parece que nos da Luis es ah bueno a lo mejor aplicaciones de este tipo o sencillas las hago con low code pero llega un punto en el que ya mejor la hago lo que él denomina completa lo que yo digo ahorita ustedes enriquezcan mi respuesta pero lo que yo te diría al respecto Luis es yo creo que o sea esto de una aplicación hecha con low code no es completa no creo que sea tan cierto o sea si la aplicación resuelve el problema es una aplicación completa independientemente de con qué fue hecha o si el código que tiene lo hiciste tú o lo jalaste de un action de alguien que ya había hecho eso digo yo acabo de usar un action hace media hora para desplegar un sitio web y era un script de alguien que hizo para desplegar un sitio y compilarlo con el framework Google y ponerlo en GitHub Pages entonces es completo lo que yo hice nada más yo no hice el código entonces yo lo que diría es eso un poco no es que una aplicación hecha con algo low code no sea completa si resuelve el problema está completa nada más que el código lo hizo alguien más lo hizo una computadora o otro usuario otro desarrollador si entiendo un poco y a lo mejor existe esto como tal vez pensando pongamos el ejemplo de las herramientas para construir aplicaciones móviles y donde se dice ah bueno a lo mejor para construir están los frameworks cross platform o sea ya no sé que se use hoy pero bueno que si hay flutter ok flutter y típicamente se usa el ah bueno este pues para aplicaciones sencillas pues usas un framework cross platform pero ya si quieres así como que lograr el máximo desempeño y algo súper controlar el 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 UI o decir que en qué pixel cae todo pues si vas a tener que hacer algo nativo y hacer tu aplicación nativa este usando las herramientas de iOS y tu aplicación nativa usando las herramientas de Android ustedes creen que hay algo similar que cuál sería su opinión al respecto si hay algo similar en low code o si realmente no es así y justamente por eso hablábamos de una variedad de plataformas y herramientas y algunas herramientas que son para este tipo de problemas otras herramientas que son para este tipo de problemas pero en cada tipo de problema mi percepción es que en cada tipo de problema la herramienta adecuada da una aplicación completa y resuelve el problema completo ustedes qué opinan yo ahí este yo estuve como cuatro años en desarrollo Android y un año en desarrollo iOS aquí el tema es que como dices si solo necesitas un formulario si solo necesitas algo sencillo para qué te molestas en abrir el Android Studio meterte a Kotlin o meterte a Java programar ver si funciona no no tiene caso mejor usar una tal vez una solución un poco más sencillas y de hecho hay este incluso ya hay iniciativas como App Inventor que hizo la misma Google que es más o menos no code no me gustan tanto pero pues ahí está está Swift Playgrounds que desde ahí puedes hacer en un iPad puedes hacer aplicaciones para iOS incluso desde estas mismas desde estas mismas empresas que hacen que te empujan aplicaciones nativas también hay aplicaciones low code y no code ahora yo lo en mi punto de vista yo lo baso en tres niveles o sea el primer nivel o más bien el primer la primera opción que deberías considerar es low code o no code o sea plataformas como GeneXus como Power Platform como todas estas primero checas si puedes hacer lo que necesitas si tu requerimiento se cubre con eso si no saltas a cross platform que GeneXus también tiene eso que también puedes usarlo con Flutter que también puedes usar Ionic React Native y si no puedes hacerlo porque hay cosas como dices muy específicas usar una API algo del software exacto de ese celular no queda de oro más que nativo porque solo ahí puedes entrar más a fondo dentro del sistema operativo y puedes lograrlo es como si en una aplicación web quisieras entrar al kernel del sistema operativo es muy difícil si no puedes decirlo imposible yo tengo yo muy buena la respuesta de Jesús y estoy de acuerdo agregaría algunas cositas primero es lo que decías vos Pedro es decir por ejemplo la aplicación de la liga de México en México utilizaba por más de 15 millones de personas aprobada por Apple en el o sea featured by Apple digamos destacada por Apple en sus tiendas número uno la aplicación que nosotros hicimos en una semana para Uruguay para el tema del coronavirus que fue destacada por luego por Sandar Pichai y por Tim Cook de Apple ok son aplicaciones para usuarios finales creadas con GeneXus en tiempo récord y mantenidas con una o dos personas ok y son aplicaciones high-end son aplicaciones que tienen integración con Watch etcétera etcétera obviamente siempre cualquiera plataforma low-code en algún momento como modelo es como cuando nosotros modelamos dejamos simplificamos la realidad y hay algunas cosas que no que no están incluidas en esa simplificación por tanto lo que le tenemos que exigir a esas plataformas low-code y hoy lo dijo Jesús es la posibilidad de que si no no lo puedo modelar lo pueda extender por tanto yo agregaría las categorías que decía Jesús aquellas herramientas en particular GeneXus también lo es Power Apps que me permitan cuando no puedo hacer algo modelado me permita hacer una interoperabilidad a través de puntos de extensibilidad que hayan sido pensados en esa herramienta de low-code por ejemplo yo quiero hacer una aplicación muy la aplicación de Lía de México ok la puedo modelar toda con GeneXus pero llega un momento que hay que hacer no sé una cancha con realidad aumentada o algo una cosa muy nativa y algo fuera de bueno lo que necesito es simplemente un user control que alguien lo haga en forma nativa y me permite integrarlo a este modelo y saber que ese componente si luego lo voy a hacer en Android lo tendré que también tengo el 90% de la aplicación pronta y el 10% en otra cosa nosotros tenemos casos de streaming de juegos donde el streaming tiene que hacer la aplicación toda está hecha con GeneXus pero la parte del streaming está hecha en forma nativa porque se necesita un streaming una tecnología mucho más cerca del low-level para ser integrado y es integrada y bueno entonces por tanto yo digo es una combinación cuando decías bueno los desarrolladores van a dejar de trabajar no en realidad si al low-code le sumamos los desarrolladores nativos hacen una combinación explosiva para hacer cualquier tipo de aplicación te diría perfecto bueno pues hemos llegado al fin de nuestro tiempo muchas gracias por acompañarnos en este panel de hecho ya me extendí como 3-4 minutos más muchas gracias y como les decía vamos a tener varias charlas todavía nos quedan charlas con Gastón y Priscila hoy y Luis de parte de 4Js y mañana Jesús nos va a acompañar con el taller de Power Apps entonces quienes están viéndonos en el sitio web de CG Virtual ahí está la agenda si no ahorita en unos momentos les pondremos el URL Gastón Priscila Jesús donde podemos seguirlos o bueno podemos ver su charla pero también por si alguien no puede estar en su charla donde podemos seguirlos o saber más de ustedes Priscila primero tú gracias bueno yo no estoy mucho en Twitter pero estoy en LinkedIn voy a poner eso ahí en el chat pero también estoy en Slack así que si ustedes tienen alguna pregunta o si quieren hablar conmigo hoy después no importa eso es siempre disponible un gusto mucho brillada that's my español con portugués así entonces gracias y la hablo con los que les en un ratito perfecto Gastón ya nos puso que en Twitter que su usuario es G Milano entonces por si quieren seguir a Gastón o preguntarle algo más G Milano y también justamente su charla sigue ahorita después cerrando este panel y Jesús aquí me pueden encontrar yo estoy más en Instagram arroba José Jesús Guzmán en Twitter como arroba josejesus8 o arroba brujeriatech en todos lados ahí sí estoy en todos lados brujeriatech ok bueno pues muchas gracias